¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FUELAGONIDOS a MUNDO PIXEL MON! ¡Bienvenido chica nuestra a otro grandísimo episodio! Gracias de verdad a todos por el apoyo, de verdad, se agradezco una maledita barbaridad. Si ves todos los días MUNDO PIXEL MON, hermano, deja un like. O sea, ¿qué te cuesta dejar un like? ¿Qué te cuesta dejar un like? ¡No entiendo nada! Recuerdo que hay un sorteo activo de una Nintendo Switch para la gente que está suscrita a Twitch Prime. Recuerdo que puedes, en tu cuenta de Amazon, si tienes Amazon Prime, la vinculas con tu cuenta de Twitch y tienes Twitch Prime que te puedes suscribir gratis, hermano, gratis a un canal de Twitch. Y si te suscribís al mío, la verdad es que lo agradezco una maldita barbaridad. En fin, compañeros, tenemos cositas que hacer porque hoy, hoy por mis huevos morenos me cago en la cuna, hoy conseguimos ganar al líder del gimnasio y nos ponemos con cuatro malditas, cuatro malditas medallas. ¡Por fin, compañeros! Tengo ovejas, ahí está, tengo ocho ovejas. Por lo tanto, lo único que nos queda es tintarlas y que ya forniquen entre ellas para hacer ovejas infinitas. Y tengo, evidentemente, para poder hacer el tinte rojo como el tinte naranja. De hecho, el tinte naranja, vamos a hacerlo ya, creo que es con tres y tres, será así. Espérate, espérate, espérate. Ahora, trece y con esto haces tinta amarillo. Y con esto haces pi, 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 cuatro y pi, 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 cuatro, pim, ocho. Vale, así ya está. Ve, 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 ¿qué pasa? No, no forniquéis todavía, tranquilas. Habrá tiempo de fornicar. Dad, no seas malo, por favor. No mates a mis animales, no mates a mis ovejas, por favor. Que esto lo quiero simplemente para poder hacerme ya la casa de Charizard. Por cierto, ese hombre de ahí quiere darme algo, ¿vale? Porque creo que, como ya hicimos la misión del Team Magma, creo que nos va a dar algo espectacular, nos va a dar algo especial, así que, bien. Me han quitado los estos, de verdad. A ver, no, bueno, vamos a, podemos fornicar con esto. Bra, 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 mira, 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 mira como fornicar, mira, mira como fornicar. ¡Ahí está! ¡Salió una, mavoa! ¿Qué pasa, prevo? Bunguris, déjalo, bunguris aquí. Tengo 12 amarillos. Necesito un poquito más de bunguris amarillos, la verdad, no os lo voy a negar. Vamos a dormir un poquito. Fap, 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 fap. A ver, ¿queréis que os corte el pelito? Yo os corto el pelo, mavois. Yo os corto el pelito, compiñeras. Noelio, mavoa, noelio. Siempre tiene que haber 10 segundos de, 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 de respeto a Noelio. En cada episodio a partir de hoy, mavois. Te queremos, Noelio, fuiste un gran perro. Algún día te reviviré. Vale, a ver, deja la lana. Tenemos un stack y pico y un, casi dos stacks de lana. Creo que aún no da, o no es suficiente, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco está bien. Vale, a ver qué quiere el hombre este, compañero. ¿Qué quieres? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Foragoro ha sido el único en completar la misión y ayudarnos a crear la base de Team Magma. He venido a tenerte tu recompensa. Gracias por tu ayuda. A ver qué me da, a ver qué me da. Me espero, literalmente, 24 diamantes y 24 caramelo raros, ¿eh? A ver, no hay nada. ¡Oh! ¿Qué? ¿What? ¿Qué? No me jodas. ¿Cinco bloques de diamante? ¡Pum! ¡A voy! ¡Estamos ricos! ¡Ojo! Digo, me espero diamante. ¡Pum! No me esperaba esto, ¿eh? No me esperaba esto ni de coña. ¿Pero esto cuántos diamantes son? ¡45 diamantes! Tengo un stack y pico de diamante. La concha de la lora, ¿eh? Me falta por hacer la cámara y el carrete que quiero hacerlo ahora. Lo haremos después de ir a por el gimnasio, o por lo menos el primer combate del gimnasio de hoy. La piedra solar, por cierto, la compré. Mira, aquí está la piedra solar, compañeros. Clave, clave la piedra solar. La conseguimos. Hablamos con un tío y nos dio de venta una piedra solar por ocho mil y pico poké dolares. Evidentemente, los poké dolares tenemos bastante de sobra por el momento. Así que la pillé. La cantidad de vallas que nos queda. Pero bueno, nos dan diez diamantes y tal, así que habrá que mirar el tema vallas. Vamos para el poblado, si os apetece. De hecho, aunque no os apetezca, me da igual. Tenemos que ir al poblado. Maboys, vamos a volver a pelear contra el líder de gimnasio. La idea es que Jolteo mate a Starmid un golpe. La verdad es que la meta de protección tóxico podría ser interesante, sobre todo de cara al Sableye. Que nuestro Sableye la verdad que puede hacer mucha, pero que mucha, pero que mucha pupa. Bomba, huevo, pesadilla, salmuera y pulso umbrío. Nah, no me gusta ninguna. Lo siento, pero no me gusta ninguna. Vamos para allá. Como hoy podemos conseguir pelear más de una vez contra el líder, porque estamos ya tarde. Todas las semanas, a partir del martes o así, se va a poder pelear todas las veces que quieras. Los primeros días no, los primeros días solo va a tener una oportunidad para que sea mucho más interesante. Pero en los últimos días, para poder conseguirlo, vamos a poder hacerlo varias veces. Para la gente que solo no puede streamear todos los días, yo confío plenamente en mi equipo. Vale, compañeros de la metalurgia. Empezamos con Jolteon. ¡Adelante! Starmid al 53, vale. Tengo que golpear con Trueno. Seremos más rápidos, ¿seguro? Pero hay que golpear con Trueno y tiene que golpear, ¿eh? Si falla, se acaba el combate. Trueno, compañero. Evito el ataque. Crítico. Es que es alucinante esto, ¿eh? ¡Es que es alucinante! No habéis visto nada, amigos. ¡Vale! ¡Primer intento, compañeros! Vamos a ver si Jolteon puede golpear con Trueno. Ah, que solo puedo combatir al día una vez contra este entrenador. ¡Arreglado! Vale, 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 vale. ¡Vamos para allá! ¡Jolteon! ¡Adelante! ¡Ahora sí! Tenemos que golpear con Trueno. ¡Rezad! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Vamos a cambiar al que tiene el globo helio. Ok, vamos con Sableye. Mega evolución. Rayo confuso. ¿Quién tenía el globo helio? ¿Lo cambié a última estancia? Yo creo que sí es posible. Sableye es una puta mierda. Podemos confirmarlo. Buah, 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 buah. Manectric. Buah, estamos en problemas. Terremoto. Vale, un momento. Un momento. Mega Sableye no hace nada contra Whiskas. El globo helio lo tiene Luxray, joder. No había visto nada. Se va a intentar, lo va a intentar. No sé cómo matar al Whiskas, pero se va a intentar. ¡Vamos! ¡Primer intento! ¡Vamos a pelear! ¡Trueno. ¡Vamos! Está ahí está. Vale, 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 vale. Whiskas. ¡Ojo! Vamos con Luxray. Tiene tambor. Contoneo. Aquallet. Esperen el chat, chaval. Aquallet. Tambor. Tiene tambor. Alucino. Venga, va. Confúdete, por favor. Confúdete. No. Me estás jodiendo. ¡Vamos! ¡Se llena ese mismo, joder! Después del contoneo le mata, obviamente. A ver, pulso dragón. Me mata de un golpe. Poltio cruel. Pulso dragón. Me mata de un golpe. La concha de la lora, ¿eh? ¿Qué coño es esto, tío? Esto es una puta broma. ¿Cómo puede ser que un puto Pokémon, que está al mismo puto nivel que yo, me mata de un golpe a todos con pulso dragón? Me está tocando la polla esto, ¿eh? Ah, que el globo helio ha desaparecido. O sea, de manera natural me saca Whiskas. Si me haces caldar y me quema, no puedo matarlo, ¿eh? No voy a poder. O sea, último intento, ¿eh? Último intento. Si no, cambiamos los Pokémon, los leveleo y hago lo que sea y hago otra cosa. Es que no hay más. No, no hay más. No voy a estar aquí tres cuartos de hora intentando pelear con... Otra, el líder. Este líder es jodido, ¿eh? ¡Primer intento! ¡Adelante! Volteo cruel, escaldar, ahora me mata. Golpe crítico. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Hola? ¡Me cago en la cona, eh! Pero en la cona, ¿eh? ¡Qué polla, qué polla, qué polla! El escaldar le mata de un golpe siempre a Cestrica, ¿eh? Siempre. No tengo nada para matar a Whiskas. Es que no tengo nada para matar al puto Whiskas. Necesito un puto planta. Chicos, asumo la derrota. Este equipo que tengo literalmente no puede ganar al líder. Necesito Pokémon de tipo planta. Es que no tengo... No tengo algo que diga... ¡Wow! Esto sería la hostia, loco. ¿Con Comala creéis que voy a poder pasarme esto, tíos? No lo veo nada, claro. Ya lo digo yo. Bueno, voy a probar... Voy a probar así. Vamos a hacer un combate así. Y si no, nos vamos a por la cámara de fotos. Y luego volvemos. Luego volvemos. Porque si no, esto es una locura. El episodio fail, chicos. Vamos. Por favor. ¡Voltio cruel! ¡Me cago en la cola, tío! ¡De verdad! Voy a probar con Joltion, chavales. Es acojonante, tío. Greninja Ash. Trueno. Tajo un brío. Me mata de un golpe. Me mata todo de un golpe, chaval. ¿Qué hablas? Greninja Ash. Tajo un brío, tío. No me lo puedo creer. Tío. ¿Hola? O sea, te lo juro que estoy alucinando, eh. Me está dando la rabia esto, eh. Te lo juro, eh. Madre mía. Me está rayando mazo este combate, eh. ¡Me está rayando! ¡Es injusto, tío! ¡Es una puta mierda! Porque tienen los IVs. Y los IVs... Y los EVs, perdón. Al máximo. Tienen ataques de la polla. Objetos de la polla. Y tú te comes una mierda. No puede ser que un Pokémon que esté al mismo puto nivel. Si yo me voy a evolucionar a Sibela, le quité más de la mitad de la vida. No puede ser. Eso es lo que no puede ser. Pero por mi polla gorda, que hoy por mi polla gorda consigo el gimnasio. Me hace rayo. ¿Ha hecho rayo? Perdón, ¿qué? ¿El Starby acaba de hacer rayo al Luxray? La máquina es una puta mierda. ¿Cómo puede saber la máquina que yo voy a cambiar a Vaporeon para que él, en vez de hacer un ataque tipo agua, como Hidrobomba, haga rayo? Vete a tu puta casa, chaval. No se puede, no se puede. La última. Vamos a abandonar el combate. Digamos que esta no cuenta. La última, os lo juro que es la última. Os lo prometo. Crítico, tío. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. Sibela y con bola sombra podría matar a Starby, tío. Os lo juro ya, último intento. Encima está el otro dando por culo ahora. ¿Con qué Pokémon mataste a este equipo? Tiene que haber un Pokémon seguro que diga, mira, con este me hice dos o tres. ¡Pero qué hablas! ¿Por qué si yo hago detección y él hace acuallet? ¡Me golpea! ¿Por qué me ha golpeado con acuallet? Vale, Greninja, postezo. No lo aguanta, tío. No lo aguanta. Y mi Jolteon tampoco aguanta ningún tajumbrío. ¡Ojo! ¡Le he dado! ¡Por fin! ¡Trueno! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me cago en la cola. Me está volviendo loco este combate. Me mata, tío, antes de golpear. Nah, es que no puedo con este Pokémon, tío. Vale, 100% no se puede ganar. 100% no se puede ganar. Vale, necesito una zona de plantas que esté en el nivel 50 porque lo que no quiero es levelear, tío. No tengo un cacturne yo en el bioma pantano, sí, ya sé que en el bioma pantano. No le hago ascos a un hijoputa de estos, eh. Vale, ultra bola. Se atrapó. Vamos a la zona de la mina guapa y vamos a intentar pillar... Es que él es lo mismo que Manectric, es lo mismo que el otro. Es que es exactamente lo mismo. Ojo, Maractus gigadrenado, le como el cipotudo. Es el momento, chavales, es el momento. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Tormenta floral, espérate, ¿tú que eres físico o qué coño eres? Eh... Me voy. ¡Qué defensas más malas! Eh... Mandibus vale para manto espejo y viento afín, punto. Pero es que simplemente a lo mejor con eso ya me vale, eh. Vale. Manto espejo. Manto espejo le mata, ¿no? ¿No? ¿Por qué manto espejo me ha quitado tan poco? Ah, es el último movimiento. Yo pensaba que no era el doble de daño, manto espejo. O sea, pues no, la verdad que no es que te diga, no. Eso es contraataque, pero yo pensaba que el contraataque... Tío, manto espejo no golpeaba el doble, tío, ¿en serio? Bueno, metemos el viento afín. ¡Rezad, chavales, rezad! Vale, muere. A ver, Starmy. Yo el tío... Si es Pazo, tiene que matarlo. Vale, muere. Greninja. No, le mata. Whiskas. ¡Cuatro peces! Retrocede. ¡No, ha retrocedido! Ha retrocedido con Mazazo. ¡No ha fallado ni un rayo hielo! ¡Ni un rayo hielo! Vale, me mata. Me mata. Pero, 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 espérate. El viento afín creo que va a ir después. Si el Maractus mete el día soleado de primeras, puede hacer grandes cosas contra el Whiskas. Ojo porque el Mandibus se puede solear al Greninja si tiene mejores ataques, ¿eh? Que hace chispazo le mata. Vale, muerto. Ahora no, pero se puede ganar. No aguanta golpe el Comala, ¿eh? No aguanta golpe el Comala. ¿Aguantará Seibel ahí un terremoto del Megayarados, tío? Yo creo que lo tenemos ya. Y el Mandibus que aprenda, por favor. ¿Tajo aéreo? O pulso sombrío. Yo creo que tajo aéreo mejor. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, chavales. Lo tenemos, lo tenemos. Día soleado. Ahora gigas. Rayo. Giga drenado. ¡Me mata! ¡Me mata! Cago en la cona. Tiene sombra vil, ¿no? Este hijoputa. No le mataba el sombra vil. No le mata el sombra vil. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. A priori está ganando el combate. Es que no sabía que el Jolteon mataba de un golpe al Greninja, ¿vale? No tenía ni puta idea de eso, perdón. Vamos a ganar el combate, tío. El Maracto, lo que es un planta, ¿eh? Os habéis dado cuenta, ¿eh? Imposible ganar este combate sin plantas. Jodidísimo. No hay más que decir. Vale. Es la última, ¿eh? Día soleado. Hidrobomba no falla. Bien. He fallado la polla nociva. Alucino. Alucino. A ver este Yara 2. ¿Cómo podemos matar a este Yara 2? Me matará de un golpe. Te hajo un brío. Me mata. Dandius, aguanta, por favor, lo que te haga. Aguántalo, por favor. Viento a fin. Vale. Cascada, me mata. Éramos más rápidos, no sé por qué. Triturar. Me protejo. Y el ataque, escudo real. Porque ha atacado 2 veces seguidas, tío. Esto es una mierda. Estoy teltadísimo. El combate se podía haber ganado, pero ha golpeado 2 veces seguidas. He hecho escudo real y ha hecho triturar. Me ha dado. Y luego ha hecho cascada. ¿Pero qué puta mierda es esto? Se falla. Baja el ataque. Espada santa. Triturar no me mata. ¡Y le mata! ¡Me ha tocado esa cañera! ¡Yara más fuera! Está bloqueado en suriken de agua, eh. Sigue siendo más rápido aún. No me puede matar. Para ya. Para. No falles. Vale, no le mata. Le mata, le mata, le mata. Todo mal. Porque mira a Azmaractus la vida que tiene. No me lo creo. Giga drenado. ¡Ah, sí, es más rápido, joder! No me lo creo. Voy a perder. Trueno. Por mi polla que le gano. Por mi polla que le gano con este equipo, eh. Poder Z en Hislash. Poder Z en Hislash. Me cago en la cona. En la co-cona. Día soleado. Ahora me saca Ludicolo, eh. Vale, el Kindra este tiene rayo hielo. Hay que sacar al Jolteon. Trueno. No lo falles. No me lo falles. Está bloqueado en un bomba lodo. Estamos igual. Danza espada. Sombra vil. No le mata. No le mata a la sombra vil. No le mata a la sombra vil. Pero. Barrera espinosa. Ay, la concha de la madre. ¡Sí! A la primera. Me da de cascada. Todo vuelve a la normalidad en mi vida. He pasado por una crisis de existencia en mi vida. La hemos logrado sobrepasar. Y ahora pues estamos felices. Darme un segundito que vamos a pillar carbón. Estoy feliz. Después de literalmente una hora y pico intentando conseguir ganar el gimnasio. Hemos logrado solventar sin mucha dificultad al final el combate. Me gusta. Gracias a todos por vuestra paciencia. Después de tres horas yo ya no sé ni de lo que hablar. Vamos a hacer como si nada hubiese pasado, ¿vale? Como si me lo hubiese pasado a la primera. Porque, chicos, ha sido a la primera. Recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de Twitch. Con Twitch Prime. Pues eso, ¿no? La... Me he dicho ir a por tentacles, ¿no? Tenemos que pillar sacos de tinta. ¿Se viene la de tirarme cinco años para atrapar un tentacle? Estoy en busca y captura de un tentacle. Tentacle, tentacle, tentacle. Acabo de ver un tentacle. Tentaculo. ¡Oh! Bien. ¡Tenemos un saco de tinta! Otra medalla más. Hay que hacer una sala de medallas 100% real, no fake. Necesito redstone. Oh, voy a necesitar aluminio, tío. Me cago en Sampito Potas. Solo tengo dos placas y necesito algunas más. ¡Cámara! Pum, 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 pum. Pum, perfecto. Easy. Esto es fácil. Esto es easy. Si aquí pongo cámara, pum, pum. Vale. Tenemos la cámara. Y si ahora, carrete, carrete, más, pum. ¡Hecho! ¡Lo tenemos! ¡Ya detectamos! Cinco lingotes de oro y dos superpociones. ¡Guau! 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 Vale, pues nada más, vamos a dejar el piso de por aquí porque, madre mía, se me ha hecho larguísimo. Me he tirado la vida entera, la vida entera peleándome con la medalla cascada. Pero la hemos conseguido, lo cual estoy tremendamente feliz. Nada más, chicos. Me encantaría que dejar en su like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana, con más. Venga, chicos, un solo día. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.